Bueno, vamos a volver a llamar a la bote, que la saca de este apuro. Y nunca pude imaginar lo que sube y aguantar, no puedo olvidar y con el tiempo. Otra vez no puedo entrar por la puerta sin llamar, no me puedo olvidar y con el tiempo. Y nunca pude imaginar lo que sube y aguantar, no puedo olvidar, no puedo olvidar y con el tiempo. Y nunca pude imaginar lo que sube y aguantar, no puedo olvidar y con el tiempo. Y ya soy muerta. ¿Qué es lo que podría hacer si esto vuelve a suceder? ¿Qué podría yo decir si todo esto sigue así? No tienes para que aguantar y la caballar, no tienes para que sufrir más, tu soledad. No tienes por qué reprimir, vuelva a empezar. No tienes por qué escuchar, o a los demás. No tienes por qué escuchar, o a los demás. ¡Arriba, la graña! Y ahora en la ventana, que ahora va a ganar el sol, parece brillar. Y toda esperanza, que te da la fuerza para volverlo a intentar. Y ahora en la ventana, que no pasa nada, que no siguen los perras de la puerta. ¡Arriba, la graña! ¡Arriba, la graña! Y ahora en la ventana, que no te importa, que a mí me daño se va. No tienes para que aguantar y la caballar, no tienes para que sufrir más, tu soledad. ¡Arriba, la graña! ¡Arriba, la graña! ¡Arriba, la graña! Y ahora en la ventana, que no te da la guerra en el sol, parece brillar. Y toda esperanza, que te da la fuerza para volverlo a intentar. Y no pasa nada, todos siguen a temas de la fuerza enlazada Y ya no te importa lo que digan y no se van ¡Vamos a votar todos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que podía ser? ¿Cuántas veces aglomeran? ¿Y qué podía yo decir? Si todo esto sí que asistimos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!